No, es que me transporté al pasado, pero gracias a Dios me salvé. Oye, entre otras cosas, tenemos aquí algo de cabellos y más y pelucas y chécheres y muchos lujos en esos pelos. De peluca en peluca se encuentra Yamilka Pitre, que nos cuenta cuántas pelucas tiene y cuántas, cómo se hacen para ponérselas, cómo se hacen para utilizárselas. Vamos a ver qué peluca le ponemos. Y estamos con Yamilka Pitre, Yamilka cantante, actriz, también baila, ¿no? ¿Qué haces esto? ¿Qué haces esto? ¿Qué haces mal Yamilka Pitre? Díganos la verdad. Tornar la espalda y hacer que esté a tu favor. Tenemos novio nuevo, ¿no? ¿Quién ha dicho? No, mi amor. ¿Estás soltera? Soltera, abierta al amor. Estoy a punto de un coma diabético de tanta dulzura, me da pereza. Entre tantas opciones que hay, no hay que desesperarse, porque ese es parte del error. Así que estoy soltera. No estoy disponible, pero estoy abierta al amor. Se aparece un hombre que me encanta. Pero primero, déjame tomar un selfie. ¿Qué sé yo? Muchas veces nosotros, las personas de color, los que son muy bajitos, la gente es muy alta. Mira, quiero que sepas que yo soy bien afortunada, porque a mí mi color me ha venido siempre a favor. O sea, yo soy feliz del color con el que nací, porque me ha sido como un pool para todos. Lo único que me critico, tú sabes que es la vaina. El pelo, pero para eso hay peluca. Yo tengo tiempo como todo. ¿Cuántas pelucas tiene de a mí? Como 100, más o menos. ¿Y esas pelucas las compras cada qué tiempo? Cada vez que quiero una nueva. Colores, blancas. Como si hicieran pelucas de sabores. Se han dejado por el piso, Carolina, de Mentief. Yo que pensaba que tú eras las máximas de las pelucas. Acá están tirando 100 pelucas. ¡My God! Me encanta. Y lo general de todo es que ella no, de Mentief, es extensión, y esta es peluca completa, mi amor. Mira, cuento de pelucas de la Yamil Caprite riquísimos. Estilo Cleopatra rizada. Este corte no me gusta mucho. A mí sí me gusta ese. Este me encanta. Este cortito me gusta. Pausa, ese es el ex marido. ¡Niao! ¡Sake! Continúa. Oye, deja el marido. Esta sí me gusta. Me encanta cómo sale el pelo corto. Esa me gusta, me gusta esa. Súper. Ah, yo tengo ese que arriba. Aquí me gusta. Ese me gusta también. Se ve estilizada, se ve en romba fina, parece de Hollywood. ¿De dónde? Hollywood. ¡Oh, my God! Oye, se parece a su pelo. No, se parece a yo, Maxi. El color le queda bien. El color le queda bien. Pero el color le queda bien. Porque siento que se le movió como hasta atrás, se ve muy, muy, muy. Frentona. Por eso dije yo, Maxi. Pero sabes que creo que está colocado muy atrás de pronto. Sí, como que se le movió hacia atrás. Exacto. Muy bien. No, gracias. Partaré a todos los dos de los dos. Gracias.